Hoy puedo afirmar de manera categórica de que los 223 compromisos públicos que asumí frente a la sociedad calquiniense hemos cumplido 149, están en proceso 38 y solo quedan por programar 36. También podemos anunciar para el 2015 la construcción del nuevo parque de Tepacán, el inicio de la construcción del nuevo complejo deportivo de la ciudad de Sibalche y desde luego con la gestión de nuestros legisladores federales y de nuestro gobernador la construcción del complejo deportivo del municipio de Calquinín. Compromiso notariado CG143 del presidente de la república Enrique Peña Nieto. Somos el tercer municipio con mayor producción de la mejor miel del mundo. Somos el tercer municipio en la entidad con mayor producción de pulpo. Con 8 millones de pesos Calquinín tiene la mayor inversión en infraestructura y equipamiento bibliotecario en los últimos tres años. Este es el Calquinín contemporáneo, el Calquinín de trabajo y de progreso. Es el municipio que queremos seguir construyendo para tener un mejor presente y para lograr un futuro promisorio. Un Calquinín cuyo destino sea tan grande y tan próspero como el amor que sentimos por esta tierra noble y por esta tierra generosa. Muchas gracias y que viva Calquinín.